Bueno y para devolver la respirabilidad arterial procedemos a hacer un test que se llama el test de Allen donde procedemos a presionar acá evitando la circulación de lo que es la labial y la nariz y pedimos que abren la mano un poco, sostenemos acá y después de que la sostengamos empieza a mover entonces esperamos y comienza hasta que la mano se vaya poniendo un poco blanca, la palma de la mano después soltamos y debemos que se quede la mano abierta y contabilizamos hasta que se vuelva a recuperar su color se dice que de 0 a 7 es normal, de 8 a 14 es un poco duroso y más de 15 es un test negativo